Quisiera hacer un poema a una elegante morena de una mirada serena Quisiera hacer un poema a una elegante morena de una mirada serena Mujer preciosa, ay, ay, muchacha bella Mujer preciosa, ay, ay, muchacha bella Soy sincero y tenerle vibrando lo que yo quiero Soy sincero y tenerle vibrando lo que yo quiero Iván Mejía, me manda el bajo Mario Soy sincero y tenerle vibrando lo que yo quiero Soy sincero y tenerle vibrando lo que yo quiero Cuando mis ojos te vieron desde la primera vez He sentido un amor ciego que no puedo comprender Cuando mis ojos te vieron desde la primera vez He sentido un amor ciego que no puedo comprender Y me llenó de placer al recordarte morena Porque con tu piel canela, linda y preciosa mujer Te adueñaste de mi ser que no encuentro la manera Por eso digo en mi canto con palabras tan sinceras Amarla ya si pudiera en estos brazos tener A la que me hizo nacer de mi mente este poema Soy sincero y tenerle vibrando lo que yo quiero Soy sincero y tenerle vibrando lo que yo quiero Gracias por ver el video